Yo te recomendaría que hicieses eso No, 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 no Si no quieren estar arrastrando todavía más El tema de... De los juegos, sí Pero el mercado de esta gente es muy raro Con lo cual no sabría decirte qué van a hacer ¿Verdad? 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 Mi opinión es que merece muchísimo más la pena que te esperes a... A la X Pero eso ya depende de lo cagaprisas que quieras hacer Toma Ah, vamos allá, vamos allá Eh, yo cuando era Ok Pues lo tendré en cuenta A ver Hostia Vale Ahí ha cambiado mucho, eh De finales de mesa Literalmente este fin de semana Cambia mucho Oh, ya, hola Ah, bueno Escritura arcaica Del Imperio Antiguo Vale Vale Lo intentamos Esto es el elefante Hacemos como con el otro Dos intentos Este encima Creo recordar que ese es más difícil Venga Al menos Lo dejamos marcado, ¿sabes? Vale Porque creo que va a ser lo último Último que hagamos Y literalmente será hacer Pup ¿Ese no era el sorpresa? Es que no me acuerdo de las posiciones de cada uno Ese es el problema El viento se eleva Y con él la arena Sí, pero el elefante No sabes que te vas a enfrentar a elefantes Hasta que llegas aquí Y te enfrentas a un elefante Claro Claro, sí Sí En este directo Yo por si acaso Por si acaso no digan nada Porque yo no me acuerdo De ningún coso sorpresa En el origin Lo único que sé es que le vamos a dar Cinco intentos a cada uno Por cierto Lo que me temía En efecto Se ha hecho Se ha cumplido El roleplay no interesa Una putísima mierda En Youtube A menos que sea De un servidor Importante Y dirás Pero eso ya lo sabías Y dirás Sí Pero quería comprobar Sí Con el Shadow Bank Haciendo cuatro cosas Sale a ver Hoy es martes O es miércoles Es martes Por cierto Creo que es por el chat Que se ve rollo Un A ver En teoría Eso no debería pasar A ver Ah pues sí ¿Es verdad? Pues espérate Es que pasa una cosa Mira Espérate Creo que si lo pongo así Se nota mucho ¿Ves? Entonces lo tendré que poner Al 70 quizá Así lo ves exactamente Mira Lo va a mover Por aquí ¿Se nota? Vale ¿Se lo pongo al 300? ¿Se nota? Vale Y ahora No sale El chat O sea Ahora te quita A ti también Hostia Espérate Es que no he puesto 300 He puesto 1000 Ahora está 300 ¿Se nota? ¿Se nota? No Pero ahora el chat Se ve hiper Traslúcido Vale Ahora con esto Ahora con lo que hay que jugar Es con esto Porque si hago esto A ver Habla De algo No se nota nada ¿No? ¿Por ahora? ¿Parece? Creo que lo he solucionado Creo Es que no Noto diferencia Vale Es que no son bordes Por cierto Es que no son bordes Es que el fondo Es azul El fondo Del chat Es azul Entonces Lo que tengo que hacer yo Es un croma Mira Este es el doble ¿Ves? Y así como dato Yo no puedo Venir por aquí Son nivel 40 Y hacer de repente Se da la polla Buah Ya me acuerdo de este Vale Venga 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 Atácame ¡Arde hijo de una cabra ¡A la carga! ¡Que se fría! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡Ostia! ¡Fuego! 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 Comí Vale Los elefantes ¿Qué tal si los dejamos Para el final del juego? ¿Eh? 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 Buen plan, eh? Lo podríamos hacer Como reto, pero... No me apetece Estar como la última vez Tres horas Porque no tenía El nivel bien Aparte, con nivel 36 ya podemos estar en zonas de 40 Así que No voy a dar, que lo voy a hacer No voy a hacer No voy a hacer So 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 ¡Vamos! No vayas hacia allí De hecho, viendo por cómo vamos en el mapa Creo que quedarán Tres o cuatro días de Assassin's Creed Si no, pero la última vez que lo dije Íbamos por aquí y nos faltaba todo esto O sea Ahora, vamos por aquí Y esto es una mazmorra Esto, creo recordar que era otra Aquí o aquí No hay absolutamente nada Ya depende de si se nos complica alguna misión Más que otra cosa ¡Vamos! ¡Vamos! Porque a la hora de la verdad No queda muchísimo más Aparte, toda la campaña principal, claro No sé cuánto ganas Así que Escritura arcaica Del Imperio Antiguo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!